¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy tengo un video súper épico que te va a encantar. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Pegarte un like, así, suscribirte a este canal y seguirme en Instagram como NalaGamerYT. Nalito maravilloso, el día de hoy te saludo desde las alturas porque estoy demasiado contenta. Me he enterado de un súper chisme que yo sé que te va a encantar. Se trata de unas nuevas armaduras que están disponibles en PQXD, pero nada más y nada menos que no con gemas. Porque yo sé que ustedes me dicen, Nala, ¿por qué todo tiene que ser con gemas? Por favor, yo necesito algo con monedas. Y aquí te lo tengo, te lo tengo solo con monedas y no vas a tener que gastar gemas. Entonces, bueno, nada, te tengo el chisme, te tengo el chisme. Se trata de, voy a subirme aquí para contarte mejor, dos armaduras épicas que están increíbles. Es una armadura gamer amarillita que se llama Yellow Game Armor y la Purple Game Armor. Son las armaduras estas que te dan la posibilidad de patinar. Aquí de todas maneras te voy a dejar la imagen en pantalla para que tú veas de qué armaduras yo estoy hablando. Hola, Paulita, regresé. Me dice saludo para Paulita, saludo para Super Arcoiris y para los que están aquí el día de hoy. Ok, te voy a enseñar cuáles son estas armaduras, pero primero voy a bajarme de aquí. Ay, Dios mío, casi que me caigo y me parto la rodilla. Dios mío, Nala, tienes que tener mucho cuidado aquí porque pecaguista está muy alto. Ay, mire, mire, esta ya evolucionó su mascotita. Qué divertido. ¿Quiénes de ustedes han evolucionado la más nueva mascotita de esta? Esta, miren esta, el gato de agua. Miren esta, yo la tengo por acá. Mire, yo no la he evolucionado porque, mire, aquí está, conejo de agua. Oye, que el gato de agua. Conejo de agua. No la he podido evolucionar porque he estado súper full, full ocupada. Entonces, bueno, pronto la evoluciono y les aviso. En alitos hermosos te voy a enseñar cuál es esta armadura. Me encanta cuando me monto aquí el cabello. Se me va, mira, como si hubiera viento. El viento sopla por mi cabello. Una de las armaduras que te voy a enseñar en este momento es esta. Mírate, mírate la cosa. Vamos para acá donde están las armaduras. Ve esto. Y una de las que te estoy diciendo y estoy hablando es esta. Mira, es la Yellow Game Armor. La armadura amarilla de game, de juegos. Ok, la armadura gamer. Perfecto. Entonces, ¿qué hace esta? Te cuesta, ya no te va a costar gemas, te va a costar 25 mil monedas. Malito, eso está barato porque, ¿qué pasa? Podemos, miren esto, miren esta armadura, miren esta belleza. Y se activa aquí el poder. Vean cómo patina la nali, se tapa los ojos. ¿Sí vieron? Se me tapa la cara. Ahora vean esto, cuando tengo el poder activado, me veo súper linda. Y antes costaba gemas, ahora cuesta 25 mil monedas. Malitos, ustedes, ¡ah! Ustedes saben que pueden jugar, hacer cosas aquí en PKXD, en los minijuegos para ganar monedas. Y va a ser súper, súper, súper más fácil comprarte esta armadura y poderla tener. Lo que me gusta de esta armadura es la velocidad. Vean esto, en el patín, en la cosa. Y me gusta también, miren los detalles. Vean esto, esta armadura está épica. Esta es una de las dos armaduras que te estoy diciendo que están disponibles ahora por monedas y no gemas. Entonces, bueno, yo sé que van a estar súper felices porque este chisme está de los que te gusta. Calientes, épicos y maravillosos. Entonces, bueno, la siguiente armadura es la Purple Game, que está aquí. Por aquí también la tengo, para los que les gusta el color morado. Vean esto, miren esta belleza. Esta me encanta. Entonces, mientras que yo estoy caminando normalito, vean esto, se me ve la carita. Si yo activo el poder, ¿cuál es el poder? El poder es el patín. Si yo activo el poder, ¡ay, qué bonita esta casita! Los colores están súper lindos. Si yo activo el poder, el poder es el patín. Entonces, miren esto. Se me tapa la cara. Mi casco baja como si fuera de motociclista. Y empiezo a patinar y tengo un poquito más de velocidad. A mí me encanta. Mira el salto, épico. Me fascina. La verdad que me parece súper chévere estas armaduras. Y me parece que es tan genial haberlas puesto en monedas. ¡Ay, mire qué divertido! Juega a los minijuegos y hace todas las cosillas y se ganan muchas monedas. Entonces, bueno, gánense las monedas para que ustedes puedan adquirir estas dos armaduras. Por solo 25 mil monedas. Esto está épico. Mire, yo creo que ya Paolita ha adquirido su... Ah, Paolita tiene... ¿Dónde está? Hay varios que ya tienen las armaduras. Vean esto, vean esto. Entonces, bueno, tú que no la tienes todavía, no te quedes atrás porque sabes que cuesta 25 mil monedas. Y si tú me dices, ¡Nala, no tengo! Pues juega, Nalito, juega hasta la cima. Recolecta frutas. Haz muchas cosas para que puedas tener estas armaduras maravillosas. A mí la verdad me encantan. Me parecen súper lindas. Tienes la yellow y tienes la purple. Y ambas están disponibles por 25 mil monedas. Es una nueva ofertón que ha lanzado PKXD para que tú puedas obtenerla. Porque estas armaduras están de verdad épicas y de rechupete. Quiero decirte que este es al pendiente pero caliente. Y este es activo porque se viene la nueva actualización de San Valentín muy pronto aquí en PKXD. Y esta actualización que tú ves aquí, que es la del año nuevo lunar, ya va a terminar. Entonces, bueno, Nalito, tienes que estar activo. Miren esto, como la analita te lanza corazoncitos hermosos, maravillosos. Y estoy demasiado contenta. Saludo para todos los que están aquí el día de hoy. Miren, miren todos. Ya me están haciendo caso. La mayoría ya tiene su armadurita y me parece épico. Los que no la tienen, por favor, trabajen. Hagan cositas de las frutas. Hagan hasta la cima, huelen en el arcade. Todo eso para que puedan obtener muchas monedas y se puedan comprar las armaduras. Ya que no cuestan gemas, sino 25 mil monedas. Y bueno, Nalito hermoso, recuerda pegar tu likezazo a este videazo. Suscribirte a mi canal y seguirme en Instagram como Nalagamer. Los Amadoros un montononón. Chao, chao, chicos. Chao, chao, chicos. Chao, chao, chicos.